Angelina, te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a escuchar el informe policial brindado por el subcomisario Alexis Slusser y los recaudos para este fin de semana. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Saludos a ustedes, saludos a la ciudadanía en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes entonces de estas últimas horas y teniendo en cuenta los operativos prevencionales que se llevaron a cabo en forma diaria con las distintas unidades partícipes, en ese sentido la aprehensión de 35 personas y el formal secuestro de 28 motocicletas de distintas cilindradas, lo que refiere a accidentes de tránsito, en este caso tres registrados entre la jornada de ayer y hoy. El más relevante se dio hoy en horas de la madrugada, ahora una veinte aproximadamente en inmediaciones de calle 27 y 16, allí arriba personal policial que puede observar que como único partícipe se encontraba una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, el cual era guiado por una mujer de 44 años de edad, la misma resulta lesionada y posteriormente le diagnostican a la misma traumatismo de carácter leve, politraumatismo de carácter leve, pero tiene un neumotórax lado izquierdo motivo por el cual permanece internada. La misma posteriormente se analizó allí en el lugar, la misma aparentemente habría perdido el control en ese caso por la calzada que se encontraba mojada, obviamente producto de las precipitaciones caídas, es esto aparentemente lo que hizo perder el control del rodado. También, continuando con este informe en lo que refiere a los procedimientos policiales, el día de hoy en horas de la mañana, horas seis treinta aproximadamente, un hombre requería la presencia policial en inmediaciones del barrio Monseñor de Carlos, calle 9 entre 2 y 4, más precisamente allí un sujeto le había ingresado a su domicilio, le había sustraído en este caso una larga de veinticinco metros de longitud, aproximadamente el mismo personal policial rápidamente arribado allí al lugar, que en este caso puede visualizar a este masculino y procede a la aprehensión de este sujeto, veintiséis años de edad para el mismo y el formal secuestro de este alargue completo, entonces de veinticinco metros del mismo puesto, obviamente, o restituido a su propietario, a quien se invitó a radicar el escrito correspondiente. También en horas de la madrugada, horas tres treinta aproximadamente, en inmediaciones del barrio Solidario, personal policial que se hallaba de recorrida prevencional, procede también a la aprehensión de dos masculinos que se desplazaban en una motocicleta 110 centímetros cúbicos, lo mismo, conforme manifestado por los vecinos de la zona momentos antes merodeando este barrio, con intenciones ilícitas, pues obviamente ambos a disposición de la justicia, y el formal propuesto de este rodado también en el que se desplazaban los mismos. También en inmediaciones del barrio Evita, el día de ayer en horas de la noche, personal que se hallaba de recorrida prevencional, en este caso, procede a la aprehensión de dos masculinos mayores de edad, lo mismo, y un menor de dieciséis años. Tienes poder de estos sujetos, el formal secuestro, en este caso, de siete cajas de cápices, como si también dos cartucheras que poseían estos sujetos, puestas, obviamente, a disposición de Comisaría Segunda, en este caso, por razones de jurisdicción personal de la División Cómpula, que llevó a cabo el procedimiento, a fines de dar o poder establecer las procedencias de estos elementos y la aprehensión o puesto a disposición de la justicia a estos sujetos. También, el día de ayer, el día de hoy, perdón, no era de la madrugada, en inmediaciones del barrio San Cayetano, quinta tos, cuarenta y cinco, allí una joven de veintidós años se desplazaban su bicicleta, rodado veintiséis, la misma, y momento en el cual fue, en este caso, abordada por dos masculinos que se desplazaban en una motocicleta, ciento diez centímetros cúbicos, quienes le sustraen su rodado, en este caso, personal policial que se llevaba allí en cercanía, no más, fue operado por radiobase, rápidamente se constituyeron al lugar, alcanzan a visualizar a estos masculinos, quienes notan la presencia policial y abandonan esta bicicleta a la vía pública para posteriormente darse a la fuga en esta motocicleta, ciento diez centímetros cúbicos. Se procede al formal secuestro de este rodado, que obviamente la restitución a esta joven de veintidós años, que posteriormente radicó el escrito respectivo. También, el día de ayer, en inmediaciones, en este caso, del barrio Monseñor de Carlos, también jurisdicción de comisaría tercera, en este caso, se toma conocimiento de la sustracción, en este caso, de seis metros de cable subterráneo, en este caso, va a par la mano de dos sujetos, así que el personal policial rápidamente constituido allí al lugar puede visualizar a este masculino, motivo por el cual procede a la aprehensión de este sujeto y el formal secuestro, en este caso, desde el chistote de cable de seis metros de longitud aproximadamente. Se aguarda, obviamente, la perspectiva escrito, en este caso, por parte de la parte damnificada. Y, por último, prosigue, en este caso, la búsqueda de Horacio Samuel Gamarra, de cincuenta años de edad. El mismo ya desapareció en fecha diecinueve, diecinueve, la última vez visto en fecha veintiuno del mes anterior del corriente año, en este caso, escrito, realizado, en este caso, por su pareja de cuarenta y un años de edad, la misma, con textura física de edad uno setenta y cinco de altura para esta persona, cabello corto de color negro, ojos de color negro, la última vez que se le dio vestida una camisa a cuadro de color verde, en este caso, un pantalón negro de jeans y una zapatilla, también, de color negro. El mismo, cualquier información, obviamente, acudir a la dependencia policial más cercana o al sistema de emergencia, 9-11. En cuanto a la ruta, por lo pronto, el tránsito se haya liberado, si se encuentran personal a la vera de la ruta, por lo pronto, personal trabaja en forma o en el marco pacífico, en este caso, y se derraman los operativos para este fin de semana venidero, y hasta el día lunes, inclusive, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, hasta allí parte del informe policial, brindado por el subcomisario Alexis Luzar. Disculpá, Jorge Lina, que pregunte, ¿no? ¿Habló sobre cortes de ruta en este momento? Cortes de ruta, pero en este momento no tiene resultado el subcomisario, así que es un dato que va a estar averiguándolo en la brevedad. Sí, porque, a ver, me comentaban que un kilómetro llegando, viniendo desde Quitilipi, la empresa Secheves, hay cortes de ruta. Bueno, él me dijo, acá me está agregando que están al costado de la ruta, no que la están cortando en sí, sino que están al costado nomás. Bueno, perfecto. Gracias, Jorgelina. Muchas gracias a ustedes.